Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog. Hoy es cumpleaños de Manuel y venimos toda la familia. Bueno, Diego fue estacionar la camioneta de mi esposo, pero acá viene Manuel presente, el cumpleañero. De este lado viene Santi. Veanlo, qué hermoso está. Bueno, el gorro está medio choco, pero veanlo, veanlo, veanlo. Está dormidito, acaba de comer. Y pues nada, vamos a salir a comer, algo muy tranqui. Ya sé, hambre, oigan. Y pues nada, oigan, aquí estamos. Nuestra primera salida oficial. Bueno, no es cierto, ya habíamos salido al pediatra. Y luego, este, es que estoy viendo a mi hijo que está estacionando la camioneta de su papá. A ver. Ahí está, el Diego. Es so ching guauas. No, pues ya. Todo un pro. Ya le cogí un pegar, mira. Vamos a ver. Ay, bueno. Y, este, como les decía, ya había ido al pediatra. Este jueves tengo mi cita posparto. Estaba viendo a Santi, pero todo bien. Este jueves tengo mi cita posparto, entonces, bien que mal, ya he salido un poquito. O sea, no tanto, pero sí me está dando el aire. Porque he estado prácticamente encerrada en la casa. O sea, he salido al pediatra y me da el aire un ratito, pero pues al final de cuentas me quedo aquí en la casa, ¿no? Entonces, a veces sí como que, pues, eso es un poquito, como les explico, que se vuelve muy rutinario. Porque estoy dando pecho, estoy amamantando y luego, pues, me desvelo y luego estoy en la casa todo el día. Entonces, como que ya necesitaba una salidita, aunque fuera exprés. Y, pues, nada, a comer. Hoy de pleno no le pude hacer a Manuel nada de decoración. Nada de sorpresa, de que comprar globos, de nada. De hecho, su regalo se lo encargué antes de que Santi naciera. Porque dije, no me va a dar tiempo ir a las tiendas y yo embarazada. Y luego, ¿qué tal si llegaba Santi? Y cualquier cosa. Dije, no. O sea, mejor lo encargo en línea. Pero ni siquiera se lo pude forrar. O envolver, más bien. No lo pude envolver. Se lo voy a dar así, tal cual. Pero, bueno. Este, lo que importa es el detalle y que pensé en él. Y, pues, este cumpleaños, obvio, no... Mis manos están ocupadas completamente. Caco a mi bodoque, que está aquí. Entonces, pues, bueno. Él lo entiende y, además, ya me dijo que su mejor regalo, pues, somos nosotros. Su familia. Santi, que acaba de nacer. Entonces, estamos súper, súper contentos. Y espero que no me vea como que tan demacrada hoy. Tan cansada. Según yo me eché ganas. Pero, bueno. Vamos a comer. Manuel está poniendo aquí al baby. ¿Eso? ¿La pañalera puedes poner ahí? Hermoso. Sí, amor. Ah, está bien. El hermano mayor paseando a Santi. Se ve bien el Dios. Se ve como que todo es responsable. Y el cumpleañero. Ok, pedimos fried rice. Pad Thai. Ya nos comimos la sopa. Los rolls. Pero estamos esperando las verduras. Aquí están las verduras. Alimentar bien a la mamá. Porque está lactando. ¿Verdad? Pues, no sé. El cumpleañero. No sé, amor. ¿Ya está? Pues, ya. Tú dinos. ¿Ya estás? ¿Ya estás esperando las verduras? No, mi amor. Nada de eso. Bueno. Bueno, aquí estamos listos para partire el pastel. Un placer. ¿Tienes las mañanitas listas? No. Sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, Manuel, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los paritos cantan. La luna ya se metió. ¿Qué? ¿Se cortó? No. Alavío. Esto es lo que me miras. Conseguía. Diego. Alavío. 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 Manuel. Manuel. Ra, la, ra. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Peace out. Peace out. Aunque luego partire, chato. Mi amor, tienes que pedir tu deseo. Yo no sentí. Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ay, sí, ay, sí, Santiago ¿Qué onda? Muy bien Baby, te quedas súper bien Ay, perro Sí, ve Está muy chido Y luego te tomas una foto con el Santi Con el trajecito que era del Diego Ay, no ¿Lo vemos ya? Sí, mira, esta tiene protección aquí Tiene protección acá Tiene acá para que guardes cosas Acá Tiene aquí para que guardes cosas Acá también Aquí he olvidado Hola, hola ¿Cómo están? Venimos caminando Es mi primera vez que salgo a caminar Después de haber tenido a Santi Ya había salido al pediatra Y salimos ayer A lo del cumpleaños de Manuel Pero no había salido Como a caminar yo Y estamos bien contentos Porque una Me está dando el aire Y dos Está padrísima la carriola Oigan, vean Atrás viene Manuel Pero está bien padre Y luego también La pañalera Se pone en la carriola Muy padre Miren La pañalera Trae unos ganchitos Para colgarse aquí Y pues aquí viene Santi Obviamente, ¿verdad? Vamos a tapar Porque si no le va a pegar Todo el sol Pero abajo Tiene muy buen espacio Y vamos a ir a Target A comprar unas cosas Nos queda aquí Muy cerquita Y bueno Mientras les platico Mientras les platico Que Como que Ando media mala De la garganta Empecé ayer Como la Madrugada O algo así Pero Yo creo que voy a salir Pronto Con puro té de manzanilla Y cosita Ah, hay que comprar Té de manzanilla ¿Sí? ¿Viciente? Ok Entonces Les enseño mi panza Posparto Traigo faja Pero Ahí voy, oigan La verdad es que Me siento muy bien Todavía estoy hinchada Y todo Con líquido Y Con mis kilitos De más Pero Me siento muy bien Como que siento Que mi cuerpo Se está recuperando Rápido Entonces Pues sí Ahí voy Ahí voy, ahí voy Y pues nada Está siendo un clima Muy agradable El papá Se siente soñado Con su carriola Pero es muy guapo Muy recomendable Compran esta ¿Cuál es? A ver Es la Upa Baby Mesa Vista 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 Porque la mesa Es para Vista La mesa es para el carrito No me paga No me paga nada Pero es una buena carrera Sí La verdad Está muy chida Un papá feliz Upa Baby Vista Upa Baby Vista Bueno Pues nada Aquí venimos caminando Muy Muy A gusto Y Diego Este va a tomar El autobús De la escuela Ahorita va a llegar A la casa Como en una hora Entonces nos queda Perfecto El Target Nos queda aquí Casi casi saliendo Del fraccionamiento Caminando Entonces es muy bien Voy a comprar unas cositas Que me hacen falta Como de aseo personal Y todas esas cosas Y unos plátanos Porque Ay no sé Se me antojan mucho Los plátanos ahorita Como que Tengo que comer varios al día Como unos dos Tres Así es que Sí Vengan Oigan Oigan Estamos en Target Y hay muchísimas cosas De Navidad Pijamas Pantumflas Y llevo un suéter Extra Extra large Porque no hay Más que ese Es el único Y me gustó Entonces me voy a llevar ese Vean Se los voy a enseñar Este es el que me voy a llevar Es una llama Yo creo que a Santi Le voy a llevar este Pero vean Les enseño Todo lo de Navidad Vean Todo lo de Navidad Vean Que está padrísimo Me gustaron Estas pantumflitas Que dicen Little Bear Mama Bear Y eso Están padres Para los perros A ver Vamos a ver Cómo está Santi Ay Mi niño Cómo está Está bien Ya se está despertando No Manuel Trae las bolsas De Target No las quiso poner ahí Porque dice que no No quiere cargarle La mano a la carriola Se ve medio oscuro Aquí Mira A ver ¿No se ve medio oscuro? No Compramos pizzas para poner en el microondas, unas cosas de navidad y unas cosas de aseo íntimo. Y ya, caminamos bastantito en Target. Está todo muy bonito de navidad. De hecho, no pasamos, pero bueno, otro día. Pasamos a las cosas de navidad, ¿sabes? Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde mi fraccionamiento, bueno, donde vivo. Este, veo caminando aquí. Manuel ahorita me va a alcanzar porque pues yo camino un poquito más lento. Este, vamos a ir al Target otra vez. A ver cosas de navidad. Este, tenemos escasamente una hora porque Diego sale de la escuela. Hay que ir a recogerlo y luego hay que venir a comer rápido porque hoy tiene tryouts de fútbol. Entonces, les quiero enseñar a Santi. Aquí vengo con él. Aquí viene Santi. Muy hermoso. Entonces, lo vamos a tapar para que no le dé el sol muy en la cara. Pero bueno, la carrera ya la conoce, mi pañalera. Así es que vámonos. Vean dónde estamos. En el área de navidad. Ay, no, quiero ver todo. Quiero ver todo. Ya tenemos poquito tiempo. Pero bueno, venimos a escoger una botita a Santi. ¿Cuál escogeremos, amor? Creo que las que nosotros tenemos son estas. Se me hace bonita esta. Pero pues todos tenemos iguales. Creo que no hay ese de Santi. Aquí debe de haber una ese de Santi. Mira. Chiquitas también tenemos. Voy a llevar una. Ok. Thanks, babe. Acá está. A Manuel le gustó este Santa. Mira, bebé. Esa está bonita. 30 dólares. Me gusta. De puras moras. Mira. Está bonito este. Es Santi. Sí. Es terrible. Vamos a venir después porque ahorita ya tenemos que irnos. Pero volveremos a ver todas esas cosas que nos faltan. Bueno. Vamos a las cajas. Aquí andamos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya no recuerdo qué fue lo último que les grabé. Pero bueno, ahorita les cuento que es día viernes. Apenas me voy a disponer a editar el parto. Y hay algo que les quería platicar que no pude grabar en el momento. Pero hagan de cuenta que Santi cuando nació, nació sano, nació bien y todo. Lo único es que tenía sus orejitas un poquito como picuditas en la parte de aquí, así como dobladitas. Y en la parte de acá abajo las tenía un poquito así. Entonces, cuando lo llevamos al pediatra, el pediatra pues lo checó de todo y nos dijo, nos sugirió, que si queríamos pues arreglarle las orejitas a Santi estéticamente, era un buen momento ahorita porque está recién nacido y sus cartílagos están suavecitos. Entonces, conforme él vaya creciendo a partir de la semana 8 de vida, su cartílago empieza a endurecerse. Entonces, es más difícil que el cartílago tome la forma adecuada. Entonces, nos hizo una referencia con un cirujano plástico y nos dijo que iba a ser un procedimiento que, ay vean mis cabellos, yo acá tratando de ponerme más decente. Nos dijo que iba a ser un procedimiento no invasivo, que no le iban a cortar, no le iban a hacer nada de eso, una cirugía ni nada. Sino que era nada más un aparatito que le ponen como de plástico para sostener y darle la forma a la oreja. Entonces, nos pareció una buena idea. Para no hacerse las largas y para no indagar mucho en el tema, nos hablaron del cirujano. Hicimos la cita, llevamos a Santi y ese día pues le pusieron los aparatitos en su oreja. Ese día nosotros íbamos como para que nos explicaran, a ver qué show. Ya nos habían mandado un correo con la información, pero no sabíamos que ese mismo día se los iban a poner. Entonces, total, llegamos a la consulta. El doctor, muy profesional, muy delicado con Santi. Santi todo el tiempo estuvo dormidito. Le raparon esta parte de aquí de su cabello para ponerle el aparato y ponerle como cinta adhesiva o cinta microporo para que pegara bien el aparato. Les voy a insertar una imagen del tipo de orejas que son como candidatos a poner ese tipo de aparatos y el aparato que le pusieron a Santi. Ahora, esto es de lo más común, cosa que yo no sabía, me estoy tomando la mitad, cosa que nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea. Cuando Diego nació, nació con sus orejitas muy bien formaditas y bueno, ahora Santi pues nació así. Sí, fue algo que nosotros no planeamos, fue algo que desde el vientre él ya venía con sus orejitas de esta forma y nos dijo el cirujano que es genético. Ahora, de mi lado no sé de dónde salió y de mi lado de mi esposo tampoco sabemos de dónde salió, pero bueno, si es genético, obviamente lo trae de parte de alguien de los dos. Entonces, este, a mí se me partió el corazón ese día de la consulta porque pues verlo tan chiquito, tan vulnerable, que le pongan sus cositas en sus orejas. O sea, yo me estaba aguantando el llanto, literal, en esa consulta porque sentí feo, aunque no le dolió y él estuvo dormido todo el tiempo, no le pusieron anestesia ni nada. O sea, fue algo muy sutil, el doctor, como les digo, muy delicado, muy profesional, muy, muy bueno y Santi se portó excelente. Pero como mamá sentí feo, ¿saben? Porque dije, ay no, o sea, nomás por estética para corregirle eso, iba a traer sus cosas seis semanas. Entonces, sentí feo, pero luego dije, bueno, esta bebé no es invasivo, al final de cuentas se le va a corregir, se va a ver mejor de sus orejitas. El día de mañana, este, no va a sufrir a lo mejor de bullying o algo porque sí las tenía un poquito así como, como de duendecito. Y, en fin, se me pasó, ya saliendo de la consulta, chill y llanto con mi esposo. Pero creo que también son como que las hormonas que traigo todavía, este, y bueno, se los voy a enseñar. Santi se portó súper bien, esto se lo pusieron, me parece, que hace dos días. Hoy es viernes, tuvimos la cita el miércoles, creo. Entonces, déjenme se los enfoco. Aquí está Santi bien dormidito. Veanlo. Pero bueno, esto es básicamente lo que le hicieron a Santi. A ver. No lo quiero despertar. Bueno, ahí lo trae. En otra ocasión les enseño más detenidamente, pero ahorita no quiero despertarlo porque está bien dormido. Y me sugirió el doctor que le pusiéramos gorrito y por las noches le pusiéramos unos guantecitos para que él no se quitara lo del oído. Pero se ha portado excelente, la verdad. Ahí está mi boduquito hermoso. Y pues nada, oigan, vamos a estar así por seis semanas y cada dos semanas tenemos que ir con el pediatra, perdón, con el cirujano a que lo cheque, a que le quite la cinta, le vea el aparato, le vea cómo va su proceso, su avance y todo eso. Pero pues sí, así nos tocó. Lo bueno es que Santiago está muy sano, está muy bien y es algo ahora sí que estético, ¿no? Pero igual se los quería compartir. No sé si ustedes sepan de esto. No sé si habían escuchado de esto. Yo la verdad es que no. Estoy aprendiendo algo nuevo. Y también mi esposo porque pues es nuevo totalmente también para él, pero bueno, lo importante es que ya está en su tratamiento, ya está unos días menos, entonces pues ahí la llevamos. Y ahorita, pues como les decía, voy a editar el blog, así es que voy a aprovechar que Santi está dormido para hacer eso y luego veo qué más les cuento. Bye.